Si es sensata, huirá, querida, huirá, porque quedarse aquí sería peor que la muerte, ellos flotan, ellos flotan. Si nos superamos, nos indican que podemos... Una de la tarde... ...publicar... ...para que vienen hacia adentro y le dejan todo... ...8 pesos con 50... ...todo, listo, desaporado... ¡Van a morir! La licencia está... Me apagó el auto a la mitad... ¿Dorian? 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 No. Ni me lo 4. ¡Gracias! 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 Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! Somos los que están en busca de la ciudad Su planeta, los cielos, rumbo al sol ¡Gracias! ¡Gracias! Somos bosques que están en busca de la ciudad Son planetas ciegos rumbo al sol Somos bosques que están en busca de la ciudad Son planetas ciegos rumbo al sol ¡Es solo un mal recuerdo! Gracias Buenas noches Muchas gracias